El canciller Roberto Álvarez de la República Dominicana anunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el país estará colaborando con la misión de apoyo a la seguridad en Haití y ofrecerá asistencia médica al personal de dicha fuerza multinacional. La BINU ha logrado avances significativos en Haití a través de las reformas judiciales, capacitación de funcionarios y colaboración con la Policía Nacional para reducir la criminalidad. Ha promovido los derechos humanos, apoyado proyectos comunitarios generadores de empleo y programas educativos para jóvenes. Su coordinación en respuesta a desastres y alianzas con ONGs han sido vitales para asistir a las poblaciones vulnerables. Reafirmando su papel crucial en el progreso y estabilidad del país. Bueno, y ahí en esa postura o en esa posición adoptada por el canciller y que representa entonces la posición de República Dominicana, él habló de la necesidad de incrementar un elemento esencial en todo plan de intervención, en este caso de participación de una fuerza multinacional y así como en todo el tema financiero, aumentar el aspecto financiero para que las cosas puedan fluir de manera más eficiente. Vamos a pasar balance con el Centro de Operaciones de Emergencias al paso del huracán Beril. Dice el COE que en nuestro país al menos 89 personas resultaron desplazadas y se encuentran en albergues, específicamente en las provincias Baradón y Pedernales. Y detalla que 57 acueductos están fuera de servicios que afectaron a la vez a más de 480 mil usuarios. La provincia de Peravia Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macurís, Independencia, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Monte Plata, Azua, San Cristóbal, La Altagracia, La Romana, Pedernales, Atomayor, Barahona y Bauruco. Miren, vamos a cambiar ahora de tema y vamos a ver qué ha pasado en la base policial en Santiago. Muchos casos, pero uno muy particular que afectó a la comunidad de Sabana Iglesia hace un tiempo ya. Hoy se entregó ante la dirección Cibao Central el nombrado Dayendi Tomás Hernández, conocido como el Panda. Estaba siendo buscado con una orden de arresto por la supuesta muerte de un hombre en medio de una riña en Sabana Iglesia. El Panda, como dijimos, estaba siendo buscado por haber ultimado de varias puñaladas a Brian Arbenio García, conocido como el Pollo de 30 años de edad. La entrega por la Policía Nacional se entregó la tarde de hoy un hombre que era activamente buscado mediante orden judicial por ser el presunto autor de haber ultimado de varias estocadas a otra persona en un hecho registrado en el municipio de Sabana Iglesia de esta ciudad de Santiago en el año 2023. Se trata de Dayendi Tomás Hernández Reyes, alias el Panda, acusado de haber ultimado a Brian Arbenio García Rosario, alias el Pollo de 30 años de edad. Este hecho en Sabana Iglesia aconteció en el año 2023. Vamos a ver entonces en qué depara el proceso y uno espera entonces que en las próximas horas, posiblemente mañana, se le esté conociendo medida de coerción al reconocido Panda. Un menor de edad se encuentra hospitalizado tras resultar con quemaduras considerables en varias partes de su cuerpo para recibir una descarga eléctrica. Según nos han informado, este niño estaba realizando trabajos de pintura con su padre en una vivienda del sector Los Azmines. Los Azmines está al sur de la ciudad de Santiago. Según ha informado la dirección del hospital, el menor se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la unidad de quemados Telma Rosario. Un niño abuelo. Sí, todo el mundo lo quiere, en todas partes nos están llamando y etcétera y eso. ¿Eso fue en medio de la lluvia ahí? Ajá, como a las 11 de la mañana. O sea, que el vicero fue a las 10. ¿Ayer? Ajá. Ajá, ok. Entonces hizo contacto con otro que iba a ayudar a otro. No, el compañero de su papá estaba pintando y él le pidió 15 pesos para comprar un refresco. El niño dijo, no va a sacar los 50 pesos, baja el palito, hace que el palito hizo contacto con él. Entonces el miocito lo ve así, lo está boceando, vea, 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 con el favor, ¿sabes cómo puede pegarlo? El niño también se quedó pegando. O sea, él lo reempugó allá, pero la corriente volvió ojalá para acá. Y bueno, para irnos a la pausa tenemos que decirles que tenemos las declaraciones de Marieta Díaz, directora regional de Educación, Atención, Sector Educativo, Sector Docente. Se realizaron ya los concursos de oposición docente, ha habido muchas quejas. Marieta Díaz tiene palabras, pero luego de la pausa. No se vayan. Ya estamos de vuelta con Noticiero Universal. Recuerde seguirnos también en nuestras redes sociales, porque allí usted tiene la oportunidad de ver detenidamente cada información que compartimos aquí, así como en Teleuniverso al día. Noticiero Universal o Noticias Teleuniverso, en el caso de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que pueda ver cada información que compartimos en nuestras emisiones. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, ha iniciado los trabajos de mejoramiento del alcantarillado sanitario en el Ensanche Libertad, importante comunidad esta en el caso de Santiago. Y bueno, este proyecto busca aumentar la capacidad de conducción del sistema alcantarillado. El director general de Corazán, Andrés Burgos, explicó que se trata de un proyecto que supera los 54 millones de pesos. Este colector, que es parte de esta zona de alcantarillado, tenía varios años colapsado. Realmente habíamos hecho varias reparaciones en este mismo sector. Sin embargo, ahora hicimos un proceso para sustituir rubería de 12 y 16 pulgadas en PVC. No lo habíamos comenzado porque realmente teníamos que hacer un proceso. Ya nos reunimos con el contratista y ya finalmente, finalmente, en el día de ayer se inició... Bueno, como dijimos, señores, más de 38 mil, bueno, aproximadamente 38 mil profesores estuvieron concursando en el último proceso de oposición docente. Como siempre, ¿verdad? Muchas quejas y ciertamente algunas justificadas por el tema de la verificación de los resultados. Básicamente, lo que consideran una tardanza, hay que esperar varios días para ver los resultados. Cuando se entiende que si es en línea, eso automáticamente debe de estar ofrecido a quien se someta a estas evaluaciones. Bueno, el asunto es que la directora regional de Educación, Marieta Díaz, reiteró, así como ha dicho el Ministerio de Educación, que quienes se sientan inconformes con este resultado podrán solicitar una revisión de su evaluación. Lo que significa que el concurso de oposición ha llenado su... para lo que fue elaborado, nosotros estamos esperando que ya al inicio del mes de septiembre, a final de agosto, estos postulantes que los estamos necesitando puedan entrar al sistema educativo dominicano. Si alguien piensa que se cometió un error, si algún postulante necesita revisión, el viceministerio de Acreditación está en condiciones de revisar su caso. De su lado, y ya en otra información, el director de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, en esta región norte, Jorge García Lebrón, informó que están trabajando en la recogida de basura, así como en las gestiones para rehabilitar el tránsito tras los resultados de las lluvias provocadas por el huracán Beril. Tenemos varios trabajos, sea de las construcciones de transporte masivo como el monoriel y el teleférico, pero también Corazán está haciendo algunos trabajos de reparación de tubería y drenaje. Nosotros estamos haciendo de un hombre dos para que pueda durar media hora aquí, y luego buscar donde hay una anomalía y también corregirla. Como ustedes saben, la Francisco Bono se convirtió en doble vía. Se prohibieron los estacionamientos a ambos lados para que los vehículos puedan circular en ambas direcciones para buscar una salida a la calle de la carrera, que está siendo afectada directamente por la construcción del monoriel, entre otras alternativas que se han hecho. Bueno, dice el gallo que ellos tienen que abandonar el área de los semáforos, porque con los semáforos el tránsito funciona mejor. Y en parte uno entiende que sí, ¿verdad? Porque realmente es un tema con la precariedad de los agentes. Pero yo más bien propongo porque se deje de lado ese método de los 16 de nuestro país. En Santiago no es la excepción. De que salen cada cierto tiempo, nosotros sabemos para qué tiempo, se colocan en un determinado punto y hacen las cosas como que se están ocultando de alguien, pero se supone que regular el tránsito es su labor. Por favor, entonces usted no tiene que ponerse debajo de una mata o detrás de una mata para que el chofer no lo vea y entonces agarrarlo camán en la infracción. No, usted sencillamente se para donde lo vean y si no tiene casco, por ejemplo, si se fue en rojo, pues usted procede a ponerle la multa. Esto no es un asunto del gato y el ratón, es un asunto de hacer las cosas correctamente. No hay una persecución, no hay una cosa de que usted tiene que estar haciendo el trabajo escondido porque para eso a usted se le paga, para eso está la institución de la DGCED, los agentes de la DGCED para infraccionar dentro de las labores que le corresponden, pero infraccionar cuando tienen que hacerlo. No poner el tema de las multas fantasmas que también es una realidad con la que estamos combatiendo y también el tema de hacer las cosas como que se están ocultando de alguien, ocultándose de quién. Hay muchas cositas que mejorar en el tema del tránsito en nuestro país. Técnicos del Cuerpo de Bomberos en Santiago estuvieron interviniendo, más bien impidiendo las labores de un camión suplidor de gas licuado de petróleo porque supuestamente estaban cambiando una válvula en una zona residencial indebida. Esto evidentemente representa un gran peligro, así que atención a quienes trabajan en este tema de la distribución de GLP, tomar en cuenta si se puede o no se puede en esas áreas hacer estas labores. Se nos informó de un tanquero con una montura de gas. Nos encontramos con uno, como le llaman, bolita para dar servicio a domicilio. Y nada, ahí se estaban realizando unos trabajos de cambio para conectar una válvula de 7 rápido con una botonera, que es como un paro de emergencia rápido. Pero la válvula parece que ahí tuvo su problema, la uno con el otro. Una de las cosas es, y se lo dije, es un trabajo que se hace manual, es un trabajo que se debe de hacer en lugares, en talleres. Miren, nuestra amiga Natividad Núñez, una gran colaboradora aquí en el Arzobispado de Santiago, nos llamó preocupada porque fue víctima de un atraco en el sector de los Reyes y otras comunidades aledañas. Pero no solo ella, en las últimas semanas, al parecer los ladrones se han apoderado de esta zona y imagínense ustedes, están todos indignados, impotentes y pidiendo con el grito al cielo que las autoridades policiales puedan aumentar el patrullaje, por lo menos, para combatir el tema de esta ola de asaltos, de atracos en la parte noroeste de la ciudad de Santiago. Vamos a ver el testimonio de ella. Estaba caminando temprano en la mañana rumbo al Jardín Botánico. Saben ustedes que esta es una zona bien transitada porque muchas personas acuden a este espacio a hacer ejercicio. Y en esta ocasión, pues, le tocó a ella, mientras iba hacia su área de recreación, de ejercitación, ser objeto de los delincuentes una ola de asaltos. Es simplemente como describen lo que está viviendo esta zona de Santiago. Atención al testimonio y de inmediato atención a los agentes policiales para que se pongan las pilas en esta zona. El sábado unos delincuentes me atracaron. Yo iba para el Jardín Botánico para una adoración al Señor a las 6 y 10 de la mañana. Cuatro casas de mi casa. En lo que yo fui donde mi vecina a decirle que ya nos íbamos. Y le toco la puerta. Ahí mismo vino, vinieron unos delincuentes en una pasola blanca. Me atracaron, me llevaron mi cartera. Luego, en lo que yo hago así, el otro que está manejando, ve mi anillo de graduación, le dice, quítale el anillo. Y me quitaron todo. Miren, ahí está entonces el testimonio breve. Es solamente un fragmento de la declaración que ofreció el Departamento de Prensa de Teleuniverso. Pero en las últimas semanas le ha tocado de una forma u otra estar en los espacios en donde ha habido atracos. Porque también hace unos días, en el arzobispado propiamente, unos delincuentes, aunque ya fueron sometidos, pero rompieron los vidrios de la camioneta de Monseñor Tomás Morel. Y afortunadamente no se llevaron nada, pero intentaron. O sea, si anda la cosa, hay que prestar atención al tema de los asaltos y ojalá la policía se pueda poner las pilas con este tema. Rudolf Giuliani, reconocida figura por precisamente haber disminuido la criminalidad en la ciudad de Nueva York y también en un momento se supone que debió haber resuelto el tema de la delincuencia en este país, pero hasta el momento no se ha sabido qué pasó con su papel en este plan contra la delincuencia. Pues en esta ocasión, pues en el caso de Nueva York, un tribunal o un fiscal federal, pues le ha impedido ejercer su trabajo como abogado. Vamos a ver los detalles de esta decisión en la siguiente historia que nos prepara Maylene Colombiano. Una corte de Nueva York halló que Rudolf Giuliani repetidamente hizo declaraciones falsas para justificar la derrota del expresidente republicano Donald Trump en las elecciones de 2020, por lo que fue sancionado con la cancelación de su licencia de abogado y la prohibición entró en vigor de inmediato. Entre otras cosas, el tribunal encontró que Giuliani, de manera falsa y deshonesta, aseveró durante las elecciones presidenciales de 2020 que hubo miles de votos depositados con nombres de personas fallecidas en Filadelfia, incluso uno bajo el nombre del legendario boxeador Joey Fraser. Además, sostuvo falsamente que muchas personas fueron llevadas de Camden, New Jersey, a Filadelfia para votar ilegalmente. Añadido la prohibición de ejercer la abogacía ya en mayo, la estación de radio WABC lo suspendió y canceló su programa diario porque se rehusó a dejar de hacer afirmaciones falsas sobre la elección de 2020. También enfrenta la posibilidad de perder su licencia de abogado en Washington y se declaró en quiebra el año pasado, después de que se le ordenó pagar 148 millones de dólares en daños y perjuicios a dos extrabajadores electorales de Georgia por las mentiras que difundió sobre ellos y que alteraron sus vidas con amenazas y acosos racistas. La orden establece que Giuliani debe desistir y abstenerse de practicar la abogacía de cualquier forma, incluso dándole a otro una opinión o consejo sobre una ley o su aplicación o promoverse de manera alguna como abogado o asesor legal. El hombre a quien se le llamó alguna vez alcalde de Estados Unidos apelará la decisión. Para el Noticiero Universal, Maylin Colombié.